La famosa Edad Dorada de la historia estadounidense comprende entre lo que fue la Guerra de Sucesión o Guerra Civil y la Guerra de Reconstrucción, la cual puso fin a la época nefasta de la esclavitud. La Era Dorada abarcó más de dos décadas intensas entre los años 1870 y 1891, pero ¿por qué se habla tanto de esa época? Bueno, riquezas desmedidas, lujos exóticos, fiestas interminables, lujuria y mucho más es lo que hoy en Historia Sorprendente te verás acerca de The Gilded Age, todo, sí, todo, desde sus herencias míticas e históricas hasta sus más bajos instintos. Por cierto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar actualizado en todos tus conocimientos históricos. ¿Listo para entrar en el mundo del oro? Bien, comencemos. Capítulo 1. El inicio del oro En aquellos tiempos Estados Unidos conoció una expansión económica, industrial y demográfica sin precedentes. Es por esa razón que muchas personas se volvieron ricas de una forma acelerada, desmedida y con total furia. Es por ello que resulta imposible no mencionar los pulsantes y dolorosos conflictos sociales, actos aberrantes de desigualdad que todos estos sucesos provocaron. Una época marcada a fuego. Mientras en el norte y el oeste a los nuevos ricos no les alcanzaba la cantidad de sus días para gastar dinero, bueno, en el sur, literalmente, la gente se moría de hambre. Gracias al ferrocarril, pequeñas fábricas que crecían expansivamente, bancos, almacenes, empresas familiares y la minería del oro en auge, Estados Unidos, sin dudas, se convirtía por primera vez en la tierra de las oportunidades. Ah, pero mientras tanto en el sur, bueno, los pobres y los invisibles subsistían como podían con la producción de algodón. Dos realidades opuestas, el día y la noche, la cima y el infierno. Capítulo 2. Las familias ricas de la edad dorada Vivían en una inimaginable indulgencia. Se permitían los excéntricos excesos que eran posibles gracias a las cifras astronómicas del dinero que poseían. Lo que no era posible, ellos lo transformaban en posible, gracias a su mejor aliado. Sí, claro, el dinero. Pero, ¿es siempre un buen aliado? ¿Tú qué crees? Diseños de ropa importados, joyas finísimas, comidas extravagantes, mansiones imponentes que desafiaban las mejores obras arquitectónicas de estos tiempos. Tenían hobbies extremadamente costosos, mascotas exóticas, hábitos y costumbres desagradables que, seguramente, desafiaban la paciencia de Dios. En fin, cada paso de la élite de la edad dorada estadounidense era para impresionar y provocar las más diversas emociones dentro del Club de los Ricos y, por supuesto, fuera de este también. Si eras parte de los ricos y famosos de la edad dorada, no había nada a medias. Ellos sentían que lo podían tener todo, no aceptaban un no como respuesta. No exigían los grises. Bueno, tal vez sí, pero ya llegaremos a ello. Capítulo 3. Las lujosas fiestas La gente rica necesitaba buscar intereses y algún modo de gastar todo el dinero que tenían. Había que usar la imaginación. Ok, entonces, ¿qué mejor manera que hacer fiestas ostentosas para impresionar a tus vecinos? Sin perder el estilo, claro. Aquí había una silenciosa guerra y competencia de demostrar el poder de cada familia de la élite. Con estas fiestas impresionantes, la superficialidad y falsedad se podían sentir en el ambiente de estas lujosas y llamativas reuniones que imantaban la atención de los medios de comunicación locales. Sí, como lo escuchas. Y es que la vida de los ricos y famosos era lo más cercano a un reality que había en ese entonces. Y las publicaciones de los tabloides era lo más similar a las redes sociales de hoy. En eso, eran pioneros. Ok, pero ¿y dar a los necesitados? ¿Y la solidaridad? No, no, ni lo pienses. No eran tema de conversación. Las fiestas ostentosas por lo general temática se volvieron una costumbre en la gente rica. Uno de los eventos más famosos ocurrió el 26 de marzo de 1883 en el estreno de la casa de Cornelio II Vanderbilt, la famosa casona The Breakers, que también pertenecía a Alba Vanderbilt. Tenía una galería de arte específicamente seleccionado, una sala de recepción, una sala de música, un invernadero, un diseño arquitectónico importado al estilo francés en una famosa y prestigiosa esquina de la ciudad de New York. Ah, pero había un pequeño problema. Como se decía en el Club de los Ricos, los Vanderbilt eran New Money y no estaban completamente establecidos en la ciudad. Por supuesto, esto daba de qué hablar a la gente de la alta sociedad. Entonces Alba decide acallar bocas organizando la madre de todas las fiestas. Todos los periódicos estaban cubriendo dicho evento en la previa y por supuesto también lo harían en el post. Siempre había alguna personalidad que mostraba sus miserables actitudes. Esto no faltaba nunca. No, nunca. La famosa casa tenía seis pisos de altura sin contar el sótano, una biblioteca, una discoteca, un establo, un jardín paradisiaco y unas 70, sí, 70 habitaciones. Alba no solo se encargó de invitar a toda la élite, sino que también invitó a gran parte de lo que era considerada clase media, para que quedaran atónitos con la imponencia de semejante monumento. Gran parte de la casa estaba decorada en plata y fino oro, y el piso tenía una decoración que parecía que veías un jardín tropical que reflejaba tu mente para que te acostaras en los cómodos sillones de la sala de estar. Y hablando de casas. Capítulo 4 La competencia de las mansiones Mientras la mayoría de los terrestres en el sur luchaban por sobrevivir a duras penas, en el norte competían por quien tenía la casa más grande, lujosa, cara e imponente. Oh my god, sí. La única preocupación que confrontaba la gente rica de la edad dorada era ver quién tenía lo máximo, lo más grande, lo más innovador, lo mejor de lo mejor. Sí, qué estrés. Una de las principales carreras, como te dijimos, era quien tenía la casa del momento, dentro del club de los ricos, claro. La competencia era tan brutal e intensa que incluso los medios de comunicación locales también cubrían estas noticias superfluas de la alta sociedad. Newport, Rhode Island, uno de los principales epicentros donde los adinerados compraban hectáreas para construir sus mansiones de ensueño. Sin duda, la élite de la edad dorada fueron los precursores de la frase ricos y famosos que más tarde inspiraría películas, programas y series de televisión. Luego de que la prensa se había quedado con la noticia de la impresionante casa de Cornelius, más tarde su hermano William K. Vanderbilt, no podía ser menos, y construyó su Marble House, la Casa de Mármol, una extraordinaria mansión ubicada en el 596 de Bellevue Avenue, también en Newport. Y como detalle de color, queremos contarte que esta increíble mansión fue construida como una casa de campo, de descanso o de fin de semana. Esta imponente mansión tenía 54 habitaciones, 36 sirvientes y se utilizaron unos 14 mil metros cúbicos de mármol. También se construyó en sus jardines una casa de té para las damas, inspirada en la dinastía china. La casa de mármol tenía en una de sus paredes 22 panes o lingotes de oro que se colocaron manualmente de forma cuidadosa y artística. Su fabricación costó unos 315 millones de dólares. Sí, 315 millones de dólares. Esta mansión el día de hoy, pues, es una atracción turística. Capítulo 5. Biltmore Estate Hoy es una casa-museo histórica, construida entre 1889 y 1895 en la ciudad de Asheville, al oeste de Carolina del Norte. ¿Su constructor? Bueno, otro Vanderbilt. En este caso, George Washington Vanderbilt. Es hasta la actualidad la casa privada más grande de los Estados Unidos, con unos 16,622 metros cuadrados. Para recorrerla completa a pie, si es tu deseo, demoras unas 3 horas. Y eso sin detenerte a admirar por mucho tiempo, por supuesto. Hoy en día es propiedad aún de los descendientes de George, y sin dudas es uno de los emblemas históricos de la Edad Dorada. Para construirla, su creador debió montar una fábrica en las cercanías de las tierras donde iba a levantar el monumento para lograr velocidad en la construcción Esta fábrica producía nada más y nada menos que unos 32,000 ladrillos por día. Además, habían construido caminos de vías especiales para transportar en vagones privados todos los lujos y materiales pesados para la mansión de George. Se estima que trabajaron arduamente unos 1,100 hombres, y su dueño hizo incontables viajes a Europa para decorar, tal como él quería, su casa de descanso. Sí, su casa de descanso. Candelabros, alfombras tapizados de lujo, obras de arte de Rembrandt y un piano de cola de Nogal eran algunas de las cosas importadas dentro de la impresionante mansión. Muchos afirman que entre tantas celebridades, el mismísimo presidente de los Estados Unidos estuvo en la inauguración de la finca de George Vanderbilt. Solo tienes que sacar cuentas. La casa tiene alrededor de 250 habitaciones y 35 de ellas eran de uso exclusivo de la familia de los Vanderbilt. Unos 43 baños, 65 chimeneas, tres cocinas y un ascensor incorporado, lo cual era algo totalmente innovador en aquellos tiempos. Tenía cuatro pisos sin contar el sótano, el cual estaba equipado con una piscina climatizada con luces subacuáticas, un gimnasio y una sala de fitness de última generación. Al segundo piso ascendías por el ascensor o por una escalera de 107 escalones que rodeaba un impresionante candelabro de 72 bombillas. Ahí vivían los Vanderbilt, en sus suites totalmente decoradas en oro. En el tercer y cuarto piso vivía la servidumbre con un total de 21 habitaciones. Por cierto, solo mujeres. Los hombres tenían otro hospedaje. A ver, a ver, ¿otro hospedaje? Sí, tenían un parque de 510 metros cuadrados para el cual fue contratado el paisajista Frederick Lowe Olmsted, el cual diseñó un paisaje digno de una película de Disney. Realmente impresionante. Capítulo 6 Los Garrets Bueno, no solo existía la familia Vanderbilt, para no ser menos otra familia, magnates y dioses de los ferrocarriles, The Garrets. Uno de ellos, llamado John W. Garret, nacido en 1820 y finado en 1884, fue un comerciante estadounidense, bancario y presidente de la empresa ferroviaria más antigua de aquel país, The Baltimore and Ohio Railroad, conocida por sus siglas B&O. John W. Garret compró Evergreen House en Maryland, una mansión con 48 habitaciones, un pórtico elevado y un docel de vidrio diseñado por Tiffany. Se destaca por ser una de las mejores mansiones de la Edad Dorada, construida en 1857. La mansión fue ampliada a todo vapor por su dueño y decorada con lujos y arte de extremo valor. Arte nada más y nada menos que de Picasso, originales y la colección de vidrio más grande del mundo de Tiffany. También posee una biblioteca con unos 8.000 libros con obras de Shakespeare, la firma y el tratado de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, entre otras reliquias únicas. Si necesitas distracciones, no te preocupes. La mansión estaba equipada con su propio teatro, diseñado por el prestigioso arquitecto ruso Leon Baskt. Otra de las particularidades por la cual la mansión es conocida es porque posee un baño íntegramente hecho en oro puro, hasta el último detalle. Así que te imaginarás que por este y muchos otros motivos la mansión está bajo extrema vigilancia. Por último, si sales de la mansión te encontrarás con 26 sacres de jardines paisajísticos que hacen que respires el aroma de la naturaleza y te sientas muy cerca, pero muy cerca del Edén. Capítulo 7. Los vagones privados. Un clásico. Ah, como los lujosos autos aún no existían, los trenes privados estaban a la orden del día. En la década de 1870, los vagones privados eran una obligación en la élite de los ricos y famosos. Era el modo de viajar más exótico posible y, por supuesto, no lo harían en humildes asientos de madera. No, todo en la era dorada tenía que ser a lo grande. ¿Quieres estilo? Como no podía ser de otro modo, los vagones de estos trenes privados tenían una decoración e instalaciones únicas en su haber. Estaban más cerca de la suite presidencial en un viaje de negocios que la de un pasajero de tren. ¿Acaso esperabas menos? ¿Y qué teníamos en estos vagones? Bueno, paredes decoradas en terciopelo, asientos tapizados de felpa, habitaciones privadas, baños privados y hasta sus propios suministros de agua. Si querías viajar con estilo, tenías que ser parte de la élite. Capítulo 8 Concursos de comida gourmet, cenas a caballo ¿Qué? Pues sí, en la edad dorada, nada era librado al azar. Todo tenía que ser majestuoso, cada paso, cada movimiento. Si no, quedabas fuera del club. A la hora de la comida, la mayoría de ellas eran extremadamente elaboradas. Por lo general, estas lujosas reuniones se celebraban puertas adentro, y claro, mientras más extravagantes, elaboradas, exóticas y caras, mejor. Aunque te cueste creerlo, se volvía popular entre la realeza de la edad de oro que se hicieran reuniones donde la comida era servida a caballo. Sí, lo escuchaste bien, la comida era servida a caballo. En una ocasión, el millonario Cornelius Kingsley Garrison Billings, más conocido como C.K.J. Billings, quien era un coleccionista de caballos de arte fino, empresario exitoso e inventor de la llamada carrera de trineos, organizó una cena a caballo en uno de los restaurantes más ostentosos, lujosos y prestigiosos de la ciudad de New York. Ah, pero por supuesto, los caballos de los ricos eran tratados de igual forma, como millonarios, tenían su comida favorita y su lugar de descanso. Sé que tal vez te suene difícil de imaginar, pero esto era una costumbre entre la gente adinerada, montando sus caballos, luciendo sus joyas y teniendo conversaciones, pues, realmente superficiales. Ah, por cierto, luego le llegó el ticket al organizador del evento Billings y te imaginarás a él preguntando, uh, how much? Oh, yes, sir. Nada más y nada menos que unos 1.5 millones de dólares. Sí, 1.5 millones de dólares gastados a lo p******o. Ok, esto lo digo porque yo no soy millonario. Bueno, cualquiera de nosotros diría, ok, no hay problema, anótalo a mi cuenta y yo invito. Dios santísimo. Ah, más triste pensar que todo esto fue por una comida con amigos para demostrarles su poder, alardear frente a todos y generar impresión dentro del club. Qué pena. Capítulo 9. Cuerpos grandes, apetitos grandes, fama grande. A ver, por algún motivo los cuerpos grandes eran bien vistos en aquellos tiempos. ¿Qué qué? Sí, tal como lo escuchas. Vaya, cómo ha cambiado todo. Era un símbolo de estatus. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque en muchos puntos del país de Estados Unidos, la gente moría de hambre. Veamos a un personaje muy particular, Diamond Jim Brady. Fue un empresario financiero y filantropo estadounidense de la Gilded Age. Él nació en 1856 y falleció en 1917. Bueno, fue amante y coleccionista de joyas, diamantes y piedras preciosas. Su famosa colección hoy estaría valuada más o menos en unos 65 millones 144 mil dólares. Pero su fortuna era tan grande como su apetito. Hay una leyenda alrededor de este hombre que literalmente comía lo que consumían unos 10 comensales hambrientos, sin exagerar. George Rector, una importante autoridad de la gastronomía por aquellos tiempos dorados, mencionó que el hombre de los diamantes estaba sin duda entre los mejores 25 clientes de todos los tiempos. ¿Quieres saber por qué? Escucha esto. Como entrada podía pedir dos langostas, un plato de cangrejos, almejas y ostras. Y como segundo plato, carne de ternera caramelizada con un acompañamiento. Y claro, luego venía el postre. También se quedaba a merendar. Y luego, en la cena, ya fuera en el lujoso restaurante o en su casa, bueno, el hombre de las piedras preciosas superaba las cantidades ingeridas en el almuerzo. Ay, ¿y qué hay de la bebida? Bueno, por cierto, nuestro hombre en cuestión era abstemio. Bueno, prefería el jugo de naranja. Menos mal. Capítulo 10. La lujuria legalizada. La prostitución era específicamente legal para los ricos. Y no es broma, es real. Claro, el dinero y el sexo no podían faltar. No todos los excesos y deslices los tienen que saber los periódicos o el ojo público. Algunas cosas mejor que queden entre las cuatro paredes de las habitaciones. O de los burdeles, sí. Los burdeles eran un clásico de clásicos en esta época de ricos y famosos. ¿Y dónde estaban los paparazzis? Bueno, hagamos como que no lo sabemos. Quizá en esas noches tenían sus días libres. Qué coincidencia, ¿no? Sí, claro, qué conveniente. Acontecimientos impúdicos, fiestas sexuales frenéticas, personalidades famosas que se escondían dentro de las penumbras de la pecaminosidad de los ricos. Hablando de burdeles, había una calle en particular que seguramente alguna vez escuchaste nombrar. La famosa Turinite Street, West of Seven Avenue. Allí, en un lugar llamado Metropolitan Open House, estaba la capital del sexo. Literalmente, la capital del sexo. Mujeres exuberantes con unos cuerpos tallados a mano, con un atrevimiento sexual y al mismo tiempo una delicadeza que se llevaba a la vista de hombres y mujeres mientras bailaban eróticamente en las esquinas del famoso burdel. Podías ver a las mujeres bailar y ofrecer sus servicios como si estuvieran exhibidas en una vidriera. Por supuesto, este tipo de ofertas sexuales no estaba al alcance de cualquiera. No, claro que no. Adivina quiénes eran los únicos capaces de acceder a ellas. Exacto. Solo los ricos y famosos de la época dorada de Estados Unidos, a quienes nada les parecía inalcanzable, podían costear esas noches de desenfreno. La degeneración de alguna gente rica de la época era tan retorcida que incluso muchas de las mujeres se negaban a las lujuriosas propuestas. Y las que se atrevían a aceptar, bueno, quedaban estigmatizadas para siempre por sus compañeras. Pues, ¿qué hacían? Pues, ve tú a saber. Capítulo 11. Animales en peligro por dinero. Sí, a todo lo anterior hay que sumarle que los estúpidos caprichos de los ricos casi llevan a la extinción de animales. Sí, tal como lo escuchas. Y es que las actividades extramatrimoniales de los maridos de aquellos tiempos por lo general, pues, no incluían a sus esposas en sus fiestas. Por lo tanto, tenían que calmarlas y complacerlas con lo único que se les ocurría. Dinero. Y sí, todos sabemos que el dinero, pues, calla bocas. El dinero parecía arreglarlo todo. Ah, pero ellas no se quedarían de brazos cruzados. La gran mayoría de las mujeres de la edad dorada, sin importar las actividades de sus maridos, tenían la poderosa obsesión de comprarse prendas ostentosas, importadas, extravagantes y joyas de valores incalculables. Literalmente estaban empapadas en finísimas piedras y joyas de Tiffany's y Marcus & Co. Estamos hablando de diamantes, zafiros, perlas preciosas, esmeraldas, joyas de mar y obviamente plata y oro fino. Estos preciosos metales y piedras los exhibían y presumían en gargantillas, colgantes, collares elaborados artesanalmente, anillos, pulseras, brazaletes, vestidos, relojes y aros extravagantes y pesados, entre otras cosas. Sí, estaban tan aburridos de su propio dinero que cada vez buscaban pasatiempos más exóticos. Las joyas ya no eran nada innovador ni que produjera demasiada impresión en los bares, por lo que encontraron nuevos hobbies. Y ya te vas imaginando a qué nos referimos. Pues sí, tristemente, muchos ricos y famosos contrataban cazadores de gacetas, un tipo de garce esbelta de tamaño mediano y un hermoso plumaje blanco. Bien, precisamente el blanco de los ricos fue su plumaje. Así ordenaban atrapar estas aves, conservar a sus crías y matar a las maduras. Con las plumas de las maduras utilizaban el 100% de su hermoso plumaje para la confección de sombreros femeninos. Y era muy popular esta costumbre entre las mujeres ricas de aquellos tiempos. Seguramente alguna vez has visto alguna foto antigua de este aberrante hecho y no conocías su triste trasfondo. Y espera, de acuerdo a su humor, a veces criaban a los polluelos hasta tener la edad madura para matarlos y seguir haciendo accesorios, sombreros o decorar sus prendas. En otras oportunidades, lo más fácil era matar a las aves adultas y dejar a los polluelos, pues, a la buena de Dios. La demanda y la obsesión por este horrible capricho se hizo tan popular entre los ricos que literalmente estuvieron a punto de provocar la extinción de esta especie. ¿Sabías que la garza estuvo a punto de extinguirse? Bueno, ahora sabes una de las razones. ¡Qué tristeza! ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías algo sobre la edad dorada? Si acaso no lo eres, pero fueras millonario, ¿serías así de excéntrico? ¿Así de ostentoso? Bien, déjanos saber en los comentarios. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces asquerosamente ostentosa historia. Hasta la próxima.